con la querida Judith Colexan este viernes y lamentablemente no para hablar de cuestiones positivas sino esto que para mí al menos ya es el colmo, ¿verdad? Nosotros los conductores que muchas veces tenemos que estacionar en la vía pública, ¿qué es eso? Pública Judith y terminamos siendo víctimas de esta situación. ¿Cómo te va? Violeta Fernanda, ¿cómo están? Saludos para la teleaudiencia. Así es, una verdadera pesadilla para los conductores que pretenden estacionar en las calles del microcentro capitalino porque son víctimas de la coacción de estos cuida coches que no miden precisamente la manera en cómo van a reaccionar atendiendo muchas veces a la negativa por parte de los conductores de pagar por el espacio para poder estacionar. Y precisamente para poder entrar en detalles, quiero repasar con ustedes estas imágenes de circuito cerrado antes para que se pueda entender. Violeta, confirmame si tenemos el video para que ustedes puedan ver con sus propios ojos la manera en cómo actuó este cuida coches que ya tiene, por cierto, varios antecedentes. Fíjate vos que este conductor que estaba trabajando allí cerca, supuestamente según la información no le habría apagado y este le habría amenazado ya con perforarle los neumáticos y esto es lo que se observa ya, Violeta, en el video donde él merodea allí, después en un momento dado se agacha y finalmente con un cuchillo que él portaba termina perforando los dos neumáticos del frente. Posteriormente la policía recibió el aviso, la denuncia por parte de la persona afectada y finalmente fueron hasta el sitio logrando la aprehensión de este hombre unos 46 años aproximadamente, sería de nacionalidad argentina y se comprobó que tendría ya varios antecedentes. Pero hablemos acá con el comisario principal, Carlos Pereira, sobre lo que se observa en el video. Comisario, seguramente que esta es una situación constante y una denuncia también que residen siempre acá en la comisaría. Efectivamente, esta vez un conductor que había estacionado en Antequera y Manuel Domínguez su automóvil, el momento antes, o sea cuando iba a estacionar en el lugar ya el cuya coche le había amenazado, de verdad que si no le pagaba por el servicio que iba a sufrir daño su vehículo. O sea que él quería un pago anticipado, comisario. En esa parte no se verá, pero lo que sigue generalmente se le da cuando el conductor va a retirar su vehículo del lugar. Y él salió de su trabajo y vino a encontrar que efectivamente ocasionó daño a los neumáticos, el delantero y el trasero. Aparentemente con un arma blanca, cuchillo. Exactamente, bueno, posteriormente logran la aprehensión de esta persona allí en el sitio. Cuando el patrullero va para identificarle y para consultarle los datos, él lo puso resistencia, él estaba en aparente estado estílico. Y porque lo puso resistencia también la policía lo aprendió en el lugar, lo redujo y lo derivó hasta la comisaría para ponerlo a disposición de la fiscalía. ¿Y encontraron en su poder el cuchillo que le habría utilizado para perforar los neumáticos? Sí, tenía en su poder un cuchillo en la cintura. ¿Qué clase de cuchillo era, comisario? Prácticamente de mesa. Ahora, esta persona ya tiene antecedentes, tengo entendido. Sí, varios antecedentes tienen. ¿De quién se trata, comisario? ¿Tiene su identidad en mano para compartir con nosotros? Sí, se trata de Rodrigo Javier Aponte Cabriza. Mayor de edad, es domiciliado en la calle Pindó. Así figura en el sistema. Bueno, comisario, ¿cómo lidian ustedes con este tema de los cuidad coches, que es un problema constante acá en el microcentro? Sí, algunos demuestran una conducta bastante peculiar. Son agresivos, algunos están alcoholizados, otros dependientes de algún tipo de sustancia de droga, estupefaciente, droga. Ahora, para poder entender un poco más el contexto, comisario, el afectado, él estacionó allí porque estaba cerca de su lugar de trabajo, pero él ya quería cobrarle el dinero. ¿En qué momento se da esta situación? No sabemos en qué momento le quería cobrar, pero que sí le exigió que le pague por el servicio. Que le pague. Y ahí posteriormente, entonces, él reacciona, pero todavía el afectado estaba en su lugar de trabajo. El afectado dejó ahí el vehículo y cuando volvió de su lugar de trabajo, encontró de esa manera, dañado. Gracias, comisario. Bueno, eso es lo que se tiene, Violeta Fernanda, con respecto a lo que se observa en el video. Aparentemente, todo indica que este cuidad coche lo que quería era que este conductor pague ya por el espacio, por el estacionamiento, antes de que se retire. Y esa fue la reacción, finalmente, que se observa en las imágenes del circuito cerrado. Sinceramente, es una gran pena, Judith, ¿verdad? O sea, como persona que tiene que, digo, insisto, transitar todo el tiempo por la ciudad de Asunción, igual también por otras ciudades, pero en Asunción es como que se siente mucho, sobre todo en ciertos barrios determinados. Y te da rabia, Judith, que vos te querés ir a cenar y vos querés estacionar en un lugar permitido, ¿verdad? Donde no hay ningún prohibido estacionar ni nada. Y la calle es pública. O sea, vos podés estacionar y vienen y ya te amedrentan y te dicen, te empiezan a gritar si no colaboras. O sea, uno se expone no solo a esto, porque esto te puede pasar, pero por otra parte te pueden agredir también físicamente. O sea, es muy complicada y hasta jodida la situación. Y sabes que también, antes de pasar nomás a Judith, lastimosamente se da ese tipo de casos como el que decía Judith, le pide de forma adelantada ya que pague. Es que siempre pasa eso. Y uno siempre va, y bueno, para evitar tener problemas, encontrarse con cualquier sorpresa de esta clase, paga adelantado, vuelve cuando está para buscarte a su vehículo, no está nadie. Pero es que siempre pasa eso. O sea, yo te digo por experiencia que siempre te piden por adelantado. Yo siempre ignoro a una mayaca minora, pero te expones, por eso me insisto, Judith, no es solamente lo material, en este caso un neumático, es tu integridad la que está en juego cuando este tipo de personas están operando. Porque también están los cuidacoches, que de hecho, si vamos a la realidad, no deberían estar, pero están también los cuidacoches, quienes amablemente te dicen, te cuido, señora, te lavo, señora, y hasta vos querés muchas veces remunerarles por la atención. Pero este tipo de delincuentes, porque realmente no son trabajadores, son delincuentes, Judith, que ponen en riesgo nuestra vida. Claro, porque incluso ya estamos repasando acá con el comisario Violeta sus antecedentes penales, que hablan de hechos de robo, incluso estaba bajo los efectos del alcohol, o puso resistencia al procedimiento policial. Es una evidente extorsión a la que está expuesta todos los días el conductor que sale, ya sea para trabajar y estacionar, quiere encontrar un lugar para estacionar su vehículo, ya sea como vos decís, para ir a compartir en algún sitio, es prácticamente ya imposible estacionar con facilidad, tendiendo a que estamos en una calle donde es público, y uno se encuentra con esta situación, y por temor a su seguridad, ya que hagan esto que se observa en el video, es que uno normalmente termina accediendo al pago. Qué rabia, qué rabia, Judith. Sinceramente, vos sabés que te genera muchísima impotencia, y ojalá este sea un desafío que acepte la nueva intendencia, bueno, nueva por decirlo de alguna manera, porque ahora recién fue electo en el hecho, y también la Junta Municipal se tiene que hacer algo, porque no podemos andar así, sinceramente es demasiado peligroso. Gracias por los detalles, Judith. A ustedes, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.